Para esta pieza de baile Espera, no puedo seguirtela Siempre podrás seguirme, cariño ¿Qué fue lo que dijiste? Jack, detente Y aquí tienes Una rosa, que hermosa No puedo creer que es Mia, me encantan las rosas ¿Por qué se las diste a ella? Devuélvamela, ahora Ay tesoro, ¿de verdad crees que te ama? Te romperá el corazón ¿Por qué hiciste eso? ¿Quién te muero con los payasos? Hey, 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 hey Dame la gente Dame en serio Echa siempre a la china Que pudo cambiarles Como un santo La salsa ¿Quién te muero con los payasos? Si te muero con los payasos ¡Aaah! 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 ¡Mmm! ¡Fue suficiente! ¡Conejito traviesa! ¡Ya gané aquí! No podemos sacarte ¡Eres pelinosa! ¡No puedo! ¡Nunca podré hacer el galán que fui antes! ¡Aah! ¡Aah! ¡Pero si yo! Yo creo que soy una mala persona Ah, finalmente No, um, hey, quieres una segunda oportunidad, ¿verdad? Claro, pero ¿cómo podría? Arruiné la vida de todos aquí Bueno, uniremos nuestra fuerza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Esto se tiente tan maravilloso! No lo habría hecho sin ti Todas merecemos una segunda oportunidad Bueno, al menos todo volvió a la normalidad ¡Suscríbete al canal!